Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una lube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Este corito es para alabar a Dios Y si lo alabas también, sientes lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una lube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Te invitamos a Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Te invitamos a Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Nos vamos a gozar Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo Nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Y estamos todos unánimes en juego y oración Y estamos todos unánimes en juego y oración Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Espíritu Santo lléname, lléname, lléname Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor Gracias por ver el video